Hola, buenos días, buenas tardes. Os presento en este vídeo la plancha a gas ginama modelo 80p. Sus medidas son 80 x 40 x 21 centímetros de altura. Se compone de plancha fija en chapa de acero decapado de 6 milímetros de espesor con tratamiento pavonado antioxidante y mueble construido en acero inoxidable. Todas las planchas están dotadas de canal recogedor de grasas trasero extraíble para su limpieza y buen uso. Como podéis comprobar, esta plancha está equipada con dos válvulas de seguridad con termopar y cinco quemadores rectangulares de gran poder calorífico y enorme difusión que garantizan el calentamiento total de la placa, evitando así zonas frías. Todas nuestras planchas están homologadas en una normativa europea, son nuevas y tienen dos años de garantía total.